¿Quién está bailando? ¿Quién quiere la valencia? ¿Quién quiere la valencia? ¿Quién quiere la valencia? Nadie se admire que yo Nadie se admire que yo ¿Quién quiere la valencia? 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 ¿Quién está sentando? ¿Quién está sentando? Me quiere ser el corona vital y canto falsera ¿Quién quiere escucharte, Pobelí? Me quiere ser el corona vital y canto falsera ¿Quién quiere escucharte, Pobelí? ¿Quién está bailando? ¿Quién quiere escucharte, Pobelí? ¿Quién quiere escucharte, Pobelí? ¿Quién quiere escucharte, Pobelí? ¡Gracias! ¡Gracias!